hola buenas noches aquí haciendo transmisión después de ver este tema de del debate debate qué mentira eso cómo están feliz noche aquí transmitiendo su amigo miguel balcels nuevamente qué tal están aquí terminando la la jornada de lunes 7 de agosto 2023 el día del debate presidencial cómo están comentando un ratito un rato aquí con ustedes gracias por estarse conectando vamos a ver cómo estamos de señal todo bien cómo les va andy girón buenas noches licenciado gilberto choco hay garcía liga buenas noches bien complicado dónde está metido doña bruja jeje no sé qué quiere decir eso blanca polanco dice miguel buenas noches que gane el voto nulo vamos por el voto nulo miren me puse a ver 25 minutos el tema este guatevisión primero que todo les quiero decir que guatevisión ya casi no lo mira nadie un mal tema de para promover un debate presidencial a cómo están las cosas me cae o sea no me cae mal pero es una tontera que sigamos bajo el mismo esquema inclusive con los temas de los medios de comunicación respetable la señora raquel celaya que está ahí en el foro porque ya no fue debate hubo maúl respetable igualmente y después dos jóvenes ahí que no sé quiénes eran pero miren estamos metidos otra vez en el rollo de 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 que estamos acostumbrados a lo mismo discúlpenme pero los medios de comunicación están cometiendo errores constantemente pero yo creo que son errores calculados verdad qué pasa pues no fue la señora sandra torres un error para ella verdad una muestra de debilidad yo creo que tal vez hizo su cálculo también porque ha de haber dicho bueno cuánta gente mira guatevisión entonces tal vez no voy a ir para mí es un error aunque vayan a ver el foro o el debate cinco personas uno tiene que ir como como político o sea que la la señora esta sandra torres cometió un error en no ir pero este señor bernardo arevalo con una tipo de plática muy muy pausado muy tranquilo desaprovechó el momento para realmente los que son sus seguidores quieren escuchar un candidato aguerrido él debería de haber venido decir miren la silla está vacía es una yo no sé si de una mujer se puede decir que es un acto de cobardía pero está evadiendo su responsabilidad de candidata y que no vino a este foro o a este debate qué es lo que pasa estamos frente a un a unos candidatos a la presidencia con poca fortaleza la señora corrupta diciendo mentiras todos los días los anuncios parecen anuncios más de las tiendas esas que ofrecen electrodomésticos ofreciendo cosas todos los días más cosas y el señor de semilla súper débil pues candidato débil podrá tener todos los títulos del mundo ha sido un burócrata internacional o sea el señor no ha sabido qué es ir a salir un día a la calle a ganar el sustento de su familia no lo ha sido porque yo ya revisé su currículum completo y ahí está agarrado siempre instituciones internacionales hablando cositas por ahí cositas por acá realmente guatemala el futuro que tenemos para la presidencia es realmente malo con cualquiera de los dos candidatos aquí dicen jonathan hernández voto nulo lic yo sigo pensando y ahorita que miro a bernardo arevalo en contestar sus cosas de una forma como que es poesía o sea no miro un candidato así como que diga esto es lo que hay que hacer esto es lo que tenemos que hacer puntualmente a mí me hubiera gustado que en este forito que hicieron le preguntaran a bernardo arevalo porque su partido postuló candidatos para el parlamento centroamericano a nadie de los que son seguidores de semilla por ejemplo como valesca sosa que dice aquí que va por semilla porque no le cuestionan al partido semilla porque postuló candidatos al parlamento centroamericano y metieron a tres diputados porque no les cuestionan eso para mí un partido que debería ir ido en la línea real de la oposición al sistema yo no hubiera propuesto candidatos al parlamento centroamericano son políticos son politiqueros sólo que uno son de izquierda son politiqueros de la izquierda entonces esas son las cosas que yo he querido transmitirle a la gente en donde por dignidad por sentido común porque le vamos a dar el voto a estos dos políticos la ultra corrupta y el otro que es de la izquierda de la otra facción que quieren tomar el poder de tel maldana de jordán rodas y todos esos que están atrás del poder también y nosotros los guatemaltecos estamos en medio de esa de esa disputa que realmente no es ni mía ni de ustedes a eso es lo que yo les quiero apelar a ustedes aquí dice vivi lópez andoval el lenguaje corporal y verbal de areval lo transmite transmite que él no quiere estar ahí o sea que ya no quisiera estar ahí como que quisiera salir corriendo liderazgo igual cero dice aquí vivi vivi lópez andoval miren este comentario son los comentarios que yo quisiera escuchar en estos foros o sea aquí ya no digamos usted es corrupto porque habla mal de arevalo usted va a favor de sandra torres porque está pidiendo el voto nulo es que ahí es a donde nosotros son los los del nulo los del movimiento del voto nulo y léase miguel balcels los queremos llevar a todos ustedes o yo quisiera que ustedes pusieran la atención a esto que dice que dice vivi lópez andoval o sea tenemos a un candidato que dice que es antisistema pero no lo miramos con la gallardía y la fortaleza que es un antisistema miren a mi ley ahorita en argentina hoy es su cierre de campaña llenó un estadio que es gigantesco no sé si es la bombonera o no se quede en argentina miren como que el tipo fuera un cómo se llama una estrella del rock pero es la estrella de la política de la del antisistema que se está presentando ante el pueblo de argentina eso es lo que yo quisiera ver quítenle el nombre de bernardo arevalo puede ser cualquiera pero que realmente nosotros miremos esa pasión esa definición para ser realmente el antisistema que necesitamos aquí en guatemala pero no hablemos sólo el candidato hablemos del partido antisistema y miren en esta semana que ha pasado después de mi última transmisión o poco menos de una semana he recibido mensajes de odio de descalificación de que me van a investigar que si yo soy si me paga algún ente de estado o si estoy con sandra pero porque no hablo a favor de bernardo arevalo y es que simplemente y sencillamente yo no hablo a favor de bernardo arevalo porque ninguno de los dos es mi opción como candidato tengo derecho de manifestar eso pero ahí regresamos al tema que hacemos los del nulo yo si voy a votar nulo el 20 de agosto para manifestar mi real y total rechazo al sistema y a los partidos políticos y a estos dos candidatos hoy recibí creo que ya lo había mencionado recibí dos llamadas de personas una persona tenía como 25 30 años de no escucharle su voz y yendo yo en mi carro en la mañana mi oficina me llama y se identifica una mujer ya madre o sea tiene hijos yo creo que ya es abuela teníamos unos 30 años de no hablarnos y me dice mira he estado escuchando tus vídeos y llegué a la conclusión de que tenés razón tenemos una confusión o sea los guatemaltecos realmente queremos un cambio pero cuál es la vía entre estos dos yo le di mis apreciaciones que son las mismas que les he dicho a ustedes durante las últimas semanas no varío en eso y ella me dijo mira es que fíjate que el señor de semilla está imponiendo esto y me empezó a hablar de la agenda 2030 que no sé qué pero yo también he rechazado y siempre he votado siempre he demostrado mi rechazo hacia sandra torres ella no es la solución del país pero me plantea que si que si tiene que votar por sandra torres y yo le digo mira porque vas a traicionar tus principios ideológicos y de la línea en cómo has rechazado a esa persona pero tampoco le vas a dar el voto a un candidato que que realmente no representa lo que tú quieres para guatemala porque tenés que darle el voto a uno de los dos mi respuesta fue votar nulo es que si queda arevalo todas las cosas que dicen que si queda arevalo yo le digo mira puede ser que quede va a ser un candidato débil guatemala no va a caminar con arevalo pero supuestamente es el antisistema yo no lo miro como antisistema simple y sencillamente presentaron candidatos para el parlacen son un partido igual que todos son un partido igual que todos que tuvieron que pagarle a personas para que les consiguieran firmas para constituir su partido y ahí les metieron gol y les consiguieron firmas de muertos lo mismo que hicieron todos los demás partidos ese semilla y no hablemos de sandra torres es exactamente lo mismo dice osvaldo sandoval dice de plano su favorito es el de vamos puros corruptos yo no quiero corruptos votaré por semilla dice pero aquí dice que yo voy por vamos 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 ya no está en la discusión electoral vamos ya no está en la discusión electoral jamás hubiera votado por vamos y le digo a este señor que escribió esto revise mis vídeos del año 2020 yo fui el único ciudadano particular de manera particular que presentó una inconstitucional una una acción de inconstitucionalidad general de ley en contra del centro de gobierno y le dieron trámite y el gobierno dio marcha atrás con centro de gobierno yo lo hice tengo denunciado a llamatey con castillo con el ministro de con la ministra ex ministra de salud y con el ministro de finanzas cuando con la compra de las medicinas ahí están mis denuncias no han caminado porque ya sabemos que el ministerio público está alineado con la corrupción a mí no me digan que soy de vamos pues yo conozco alejandro llamatey desde el año 2003 como candidato y siempre tuve un concepto malísimo de alejandro llamatey y él sabe quién soy yo él sabe quién soy yo entonces aquí no es de por qué me ponen esa calificación esa calificación realmente a mí no me molesta ni me quita ni me pone con mi actividad como abogado con mis clientes eso no me quitan y me ponen ustedes me pueden decir que voy por sandra que voy por vamos que voy por los que sean yo sé que esa descalificación siempre va a venir porque si yo no hablo a favor de un x o y candidato ya no hablemos de arevalo a mí me van a poner del otro lado y si hablo en contra de sandra torres me van a decir que yo soy semiista o que soy del miren ya quitémonos eso de encima aquí porque yo no hablo a favor de de semilla yo no yo me van a calificar como una persona mala como una persona corrupta aquí estoy tranquilito opinando le quiero decir a la gente de semilla que no tienen un buen candidato que tiene un candidato débil que no está aprovechando la oportunidad que le puso que le puso el canal que ya casi nadie mira que nos pusimos a verlo por curiosidad y la otra candidata que no llegó por tonta por tonta está demostrando debilidad que no puede debatir sus ideas le dio miedo enfrentarse a ese foro le dio miedo es una candidata que no tiene la talla para ser presidente de este país pero igualmente bernardo arevalo no tiene la talla para ser presidente de este país porque yo como ciudadano consciente le voy a dar el voto a uno u otro guatemala no va a llegar a ser cuba ni venezuela ni nicaragua ya estamos como al 75 por ciento de ser como esos países porque tenemos tomadas todas las instituciones con esta élite corrupta de funcionarios y que nosotros le hemos permitido ese espacio no nos hemos dado cuenta de eso eso es lo que ya está ya tomaron la universidad de san carlos ya tomaron el colegio de abogados el mp no funciona está alineado con el sistema entonces ya no hablemos de que nos vamos a convertir a ya casi estamos entonces mi llamado nuevamente es que hagamos este tipo de reflexiones tenemos un candidato que le pusieron la bandeja servida y no se la pudo comer es un candidato que no despierta la pasión de ese voto de inconformidad de nosotros los guatemaltecos y lo único que podemos hacer es votar nulo porque tenemos que dejar esa marca del rechazo porque ese candidatucho que es arevalo mil títulos pero no tiene los arrestos para parársele a este sistema que es corrupto a este sistema que está representado por sandra torres y si él queda de presidente mi pronóstico es que no va a poder ojalá yo dijera a tal vez si lo va a poder hacer ahí lo está demostrando no aprovechó la oportunidad para montarse encima de esa cobardía o esa debilidad de sandra torres que no llegó a ese debate y la otra cosa por favor medios de comunicación guatevisión están poniendo a hubo maúl respetables pues a la señora esta raquel celaya pero ya son caducos pongan a gente joven hubieran puesto a tres cuatro jóvenes hacer sus preguntas está cooptada el área de la emisión de pensamiento de los medios de comunicación es el mismo cartelito que lo maneja y por eso es que yo puedo hablar con ustedes en estas redes sociales ahorita que tenemos debate tenemos más de 80 personas personas conectadas tal vez otros están perdiendo su tiempo escuchando arevalo a decir cosas que ya dijo en muchos lados queremos oír reducción del estado que cancele los contratos 0 29 los 0 22 o sea eso lo que queremos escuchar los guatemaltecos que hagan cárceles de máxima seguridad como Nayib Bukele en el salvador que le meta el que le pegue el espinilla al crimen organizado en este país pero cómo lo va a decir así como decía vivi lópez creo que era el nombre está sentado ahí como que no quiere estar tiene miedo es un candidato con miedo aquí en guatemala no queremos candidatos con miedo queremos candidatos que tengan fortaleza para parársele a este estado corrupto a este sistema corrupto nissen de león dice nuestra gente se ha conformado perdón se me movió aquí bueno vamos a seguir aquí luis choconix usted sería capaz de dirigir el país o según usted quién tiene los arrestos que usted exige o sugiere me está haciendo una pregunta directa yo aquí estoy expresando o sea cada quien tiene que desarrollar su papel en el momento que está y aquí yo estoy criticando a los dos candidatos si usted me dice a mí que si yo sería capaz para dirigir el país pues mire yo creo que he sido una persona que conozco al estado por por mi trabajo por lo que yo he hecho en toda mi vida dirigir el país yo creo que se necesitan tres cosas importantísimas la primera es independencia pero independencia de uno como candidato o como ente político y que la plataforma política no tenga compromisos estos dos candidatos ya tienen compromisos como candidatos y como plataforma política le voy a decir sandra torres sandra torres tiene compromiso con sus últimas tres campañas con el crimen organizado le hacen narcotráfico contrabando corrupción del estado eso lo que es sandra torres tiene compromisos con ellos y les tiene que pagar sus últimas tres campañas no tiene independencia como plataforma política ni como candidata y bernardo arevalo está respondiendo a otro tipo de intereses que son externos y que está manejando una agenda externa que viene dictada desde instituciones no gubernamentales externas e internas y segundo vuelvo a repetir no tengo nada contra dioricio gutiérrez no tengo nada contra el cacif es más tengo amigos que han sido ahorita el presidente del cacif es mi amigo ignacio lejarra somos amigos desde hace mucho tiempo él me conoce a mí sabe lo que yo hago yo lo conozco a él desde hace 25 30 años pero el movimiento semilla fue beligerante propuso leyes en contra del cacif y ahora quién es su padrino dionisio gutiérrez miembro del cacif donde está ese donde está esa línea de conexión con su discurso político de movimiento semilla está desviado o no nos hemos puesto a pensar de que porque ahora dionisio gutiérrez ya esos grupos beligerantes de la de la sociedad civil ya no hablan de él ahora es el benefactor del movimiento semilla ustedes no creen que eso es una hipocresía yo sí creo que es una hipocresía y un desvío de la línea política de semilla y es porque no son una propuesta política fuerte de la izquierda están traicionando a sus propios votantes de la izquierda entonces regresando a su a su a su pregunta a luis yo creo que sí sería capaz en el momento de que uno tiene que crear una independencia personal una independencia de la plataforma política si uno logra esa independencia puede dirigir a un país como guatemala sin compromisos ahora quién tiene los arrestos que usted exige o sugiere ningún actor de la política actual de guatemala ni uno solo ninguno yo no ninguno lo miro como opositor al sistema y que tenga los arrestos por no decirlo vulgarmente que no tenga los pantalones bien puestos no existe luis en guatemala hoy por hoy no existe esa persona que usted está diciendo pero sabe por qué no existe porque tenemos gente que sí tiene esa capacidad pero no le hemos abierto el espacio como guatemaltecos hay personas que a mí me critican y me dicen es que usted se está proyectando para entre cuatro años y quiere ser candidato y todo eso no es ningún pecado ya me están poniendo una crucecita que lo que yo estoy haciendo tiene un fin político hay que dudar del que empieza a hablar de las cosas como las hablo yo o como las hablan otras personas dudemos ataquémoslo porque él quiere ser candidato bueno entonces para dentro de cuatro años miraremos otra vez a Suri Ríos miraremos otra vez a Edmond Mulet miraremos a Roberto Arzú miraremos otra vez a Bernardo Arevalo si no gano esta vez o de repente a Sandra Torres eso es lo que ustedes quieren bueno entonces ataquen a las personas que se expresan con ideas nuevas y que son ideas frontales si a mí se me da la oportunidad en algún momento de ser candidato pues lo evaluaré de primero tendré que tener mi solvencia personal tener que tener una vida plena sin problemas porque uno no puede entrar a ser político si tiene problemas personales yo creo que eso es una tontera yo creo que entrar a la política uno tiene que tener saldada su vida personal en todos los sentidos ser feliz con su familia ser estable económicamente estar realizado como profesional y cuando uno llene todos esos aspectos personales dedicarse a la política porque miramos a mucha gente metida en la política para solventar sus problemas económicos primordialmente y ese es un problema vamos a leer dos o tres comentarios más Freddy Sifuentes me dice dice ala es que se me van los mensajes Kenneth Julián Tol Antón Arevalo los va a dejar con la boca abierta bueno ojalá por Guatemala ojalá así sea yo no miro un Arevalo que se le pueda parar a este sistema pero ojalá me esté equivocando ojalá me esté equivocando realmente porque que lo que quiere uno para los próximos cuatro años que Guatemala camine pues yo no lo miro con ninguno de los dos candidatos pero bueno de repente pasa lo que dice Kenneth Xiomara Argueta dice buenas noches licenciado bendiciones igualmente Xiomara gracias por los saludos Gerson Aldana dice voto nulo yo le agregaría como mi ley voto nulo carajo vamos a sentarle a estos políticos que no son populares yo voy por el voto nulo siempre siempre lo he dicho desde el antes de la primera era mucho antes de la primera sin saber quién era Carlos Pineda y toda esa gente que llamó al voto nulo esto es un tema de convicción personal de parte mía vamos por Alex López Vicente Méndez Castellanos malditos todos los del partido vamos muéranse todos los pinches perros mañosos hijos de la gran patria dice Alex López está insultando a alguien por ahí bueno derecho a la a que se expresen yo la verdad es que siempre leo todos los mensajes aquí dice Gervi Cardona me dice el clavo licenciado es que a la gente buena o diferente y que no es político no lo dejan participar ya pasó con Don Pineda se lo mocharon porque no es político bueno tal vez tiene la oportunidad dentro de cuatro años de repente pasa para los seguidores de Carlos Pineda apóyenlo hay que consolidar un buen movimiento porque si ustedes creen que él es un buen candidato hay que consolidar los movimientos no hay que cometer los errores como los de Semilla pues como todos dice Sebastián Benito dice Cabal es muy verdad lo que usted dice que Dios por nuestro país Guatemala y al voto nulo buenas noches Ingrid López dice mi pregunta es que opción da usted porque el voto nulo no le veo ningún futuro Ingrid voto nulo ganó en primera vuelta ese es un mensaje clarísimo si usted votó nulo usted le mandó un mensaje al sistema y a los partidos políticos y a los políticos de que nosotros los estamos rechazando si votamos en la segunda vuelta nulo les vamos a volver a mandar el mismo mensaje es más lo vamos a ratificar le vamos a poner esa firma que necesitamos nosotros los guatemaltecos realmente opuestos al sistema a que no nos representa ni estos dos candidatos y si estamos opuestos al sistema ¿qué va a pasar después? yo estoy seguro que van a pasar cosas después de la segunda vuelta con la manifestación del voto nulo yo voy a convocar a cuestiones que van a ser puntuales y ya se los dije la primera va a ser reformas a la ley electoral vamos a trabajar en eso le vamos a hacer un llamado al millón de votos del voto nulo de la primera vuelta y al más del millón de la segunda vuelta porque en esta segunda vuelta el voto nulo va a volver a ganar yo estoy segurísimo de eso estoy seguro porque ya empezaron los ataques en contra del movimiento del voto nulo eso ya empezó como pasó en la primera vuelta y las llamadas que hoy recibí de gente que me dicen mira te doy la razón tenés toda la razón no voy a votar por Sandra Torres porque porque quiero estar opuesto al otro entonces voy a votar por mi menos peor ni voy a votar por Arevalo por mis principios morales ideológicos lo que yo les dije a ustedes desde hace dos semanas yo no voy a votar por ninguno de los dos primero por principios ideológicos por ser una persona de derecha arraigada de derecha buena jamás le voy a dar un voto a un partido de izquierda en mi vida y eso lo vuelvo a ratificar y lo firmo si quieren jamás como una persona de ideología de derecha arraigada de este país voy a votar por ninguna opción de izquierda en mi vida y me voy a morir con eso satisfecho porque voy en la misma línea reconozco que hemos llegado a este desgaste del sistema político por malas representaciones de una derecha corrupta y principalmente de los últimos tres gobiernos de este país Otto Pérez Jimmy Morales y Alejandro Yamatey que está rematando para hacer pedazos lo que se llama el Estado de Guatemala lo compró todo compró el organismo judicial compró la Corte de Constitucionalidad compró el Tribunal Supremo Electoral todo a base de dinero sucio de la corrupción y eso lo hizo un presidente de la derecha de este país y eso para mí es deshonroso para mi ideología pero yo me mantengo en la trinchera de la ideología y de respetar los principios de la ideología de la derecha y saber que aquí en Guatemala tenemos una derecha decente una nueva derecha que esa tiene que resurgir de un lado entonces por eso yo voy a votar nulo por ninguno de los dos eso es tener una definición yo creo que es correcta es legal es democrática y no por eso me voy a poner del lado de los que los de semilla dicen es que nosotros somos la divina maravilla y somos la anticorrupción y los que no están de nuestro lado son corruptos yo no soy corrupto y no estoy del lado de ustedes y tampoco estoy del otro lado y tienen que reconocer ustedes dos Sandra y Bernardo que son dos candidatos que no son populares son impopulares Sandra Torres con el 15% y Arevalo con el 12% y si lo metemos en el universo del abstencionismo y del voto en blanco y el voto nulo Arevalo tiene 8% y Sandra tiene 10% son una nada en el ambiente político a nivel popular y eso lo tienen que reconocer los de semilla y los de la une perdieron ustedes dos son dos candidatos que son perdedores y saben frente a quien perdieron ustedes frente al pueblo de Guatemala que nos enfrentamos a ustedes con el voto nulo y eso fue la muestra más valiente que pudimos hacer casi un millón de guatemaltecos en junio en la primera vuelta y yo por eso llamo nuevamente al voto nulo porque les tenemos que dejar planteado a estos dos políticos de media talla son políticos de media talla porque no han levantado la pasión de nosotros los guatemaltecos y de definirlos como la solución de este país entonces díganme ustedes con un acto de conciencia de sentido común de buen patriota porque va a ser una tontera votar nulo se los dejo ahí gracias a todos los que estuvieron conectados creo que se me quedó trabado cuántas personas están conectadas ahorita tal vez alguien me puede escribir ahí me dice el número porque a mí se me quedó trabado en 81 no sé cuántos me están viendo ahorita mis mensajes después se replican se vuelven a transmitir aquí dice gente que votó nulo ahora votar por semilla así de simple dice cristian chacón que bueno lo felicito tiene un candidato malísimo pero vote por él y si usted es de izquierda vote por él porque es un candidato de izquierda y qué bueno verdad siéntase contento yo me voy a sentir contentísimo de no haber votado por estas dos piltrafas de candidatos de verdad Edwin dice creo que dice Edwin voto nulo y esos dos partidos cualquiera quien gane bueno va por el voto nulo Fabián Ernesto dedito arriba muchas gracias Fabián Ernesto Junior Marvin Matul uy ahí plantitas de semilla buenísimo bien por usted 337 conectados tal vez me está viendo más gente que los que están viendo Guatevisión ahorita Ben complicado dice bueno Alejandro Martínez saludos López Edwin voto nulo Roberto Morales semilla triunfa posiblemente uno de los dos va a ganar va a ganar Arevalo o Sandra vamos a estar jodidos así de simple no tenés ni un dedo de cerebro dice tecnología cuántica y dice dice que no tenés ni un dedo de cerebro bueno tal vez no tengo cerebro pero si tengo dignidad y tengo la valentía de decir lo que digo con nombre y apellido Fabián Ernesto júnior bendiciones gracias Fabián cristian chacón show perfil falso yo creo que se está peleando con alguien más davisito chacón presente gracias davisito edwin ribera votaremos votaremos por semilla votar nulo no es una buena opción vaya por semilla don edwin ribera qué bueno qué bueno que está definido nosotros muchos estamos por el nulo noemí ramírez vamos con don nulo isabel galdámez ánimo ánimo bendiciones fermín pérez todos los del pero me vamos a ver se me fue sergio vinicio lópez vamos por semilla qué bueno arevalo presidente dice jan mus qué bueno excelente jose albizures muy bien lic a mí lo que me da risa saben qué es bienvenidos todos a mis transmisiones bienvenidos aquí estoy yo y pregúntenme y dígame pero por qué los de semilla se meten a mis transmisiones por qué se meten a mis transmisiones si ellos ya están definidos váyanse a las transmisiones en donde hablan de su candidato igual los de la une aquí estamos hablando cosas diferentes o sea porque aquí digan arevalo presidente los que están definidos con el nulo vamos a votar nulo eso sí métanle presión a su candidato para que si ustedes quieren que gane arevalo haga cosas realmente como un candidato cojonudo pues con ganas con arrestos como decía por ahí uno cojonudo dicen los españoles cojonudo qué quiere decir que se le plante este sistema si areva lo pierde es culpa de él mismo porque no le está haciendo ganas a esta candidatura no le está respondiendo a su gente como un candidato antisistema está está en un mini por ciento para llegar a ser un candidato real de antisistema y es más vuélvanle a preguntar por qué propuso candidatos para el parlacén yo hubiera querido que algún partido dijera yo creo que alguno no me recuerdo qué partido no propuso candidatos para la parlacén y yo creo que fue lo más correcto políticamente para demostrarle a la gente nosotros no somos igual que todos no vamos a poner candidatos de parlacén ahí tienen a tres que se van a ir a meter cinco mil dólares al mes y de repente le van a dar una porcioncita al partido de semilla son lo mismo son exactamente lo mismo solo que es de la mara de Telmaldana y de Jordán Rodas es otra mara de poder político y de este lado está la otra mara de la Sandra Torres con todos los corruptos del estado y ustedes y yo en medio de la piscina de pirañas que nos quieren comer otra vez Roberto Morales dice que quiere que cuente cuántos van a votar por el nulo y cuántos por semilla bueno Roberto yo sí te voy a decir una cosa don Roberto Morales los que están diciendo que van a votar nulo no son net centers es gente que me ha seguido y que van en la línea del voto nulo y ya entendieron cuál es la línea del voto nulo aquí en mi foro se mete mucha gente de net centers de semilla porque tienen ahí alguien me dijo el dato que tienen no sé cuántos net centers los de semilla y se meten tienen los algoritmos y cuando uno está hablando entonces se van a meter y atacan y entonces digan semilla 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 para decir precisamente lo que tú dices Roberto Morales aquí hay un montón de dicen que van a votar por semilla pero lo que pasa es que repiten y repiten y repiten y repiten es una estadística falsa de repente va a ganar Arevalo o de repente va a ganar Sandra pues eso no lo sé yo lo que sí sé yo es que vamos a tener cuatro años bien jodidos con cualquiera de los dos aquí dice John Charles Rivera exacto leak usted no está obligado a nadie a ver su video bendiciones correctamente yo apacho transmito y se mete la gente entonces los de semilla digan todo lo que quieran y es más estoy leyendo los mensajes de la gente de semilla bien por ustedes voten por su candidato que bueno dice Noel Reyes saludo leak votaremos nulo los que amamos a nuestra nación exactamente este es un es una muestra de 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 protesta ciudadana democrática cívica y es correcta realmente es correcta Nery Mendes dice mejor ser un estado libre asociado a los Estados Unidos para erradicar la corrupción esto que dice Nery yo no estoy de acuerdo con eso Nery miremos lo que está pasando en la política de Estados Unidos miremos lo que está pasando con la familia del presidente de Estados Unidos ahí hay un tema de corrupción impresionante miremos lo que está pasando con Donald Trump esa discusión a ese nivel hay un candidato o precandidato nuevamente que es expresidente que está siendo enjuiciado está siendo enjuiciado por el sistema judicial tenemos un hijo del señor Biden que le han evidenciado un montón de cosas yo no estoy de acuerdo con eso y es más se los dije en la última transmisión no esperemos a que los Estados Unidos nos vengan a rescatar los cubanos tienen 60 años de estar esperando que que su país lo rescate Estados Unidos están a 90 millas náuticas el ejército de Estados Unidos se puede comer al ejército de Cuba en 15 minutos la pregunta es por qué no lo ha hecho por qué no liberó realmente Afganistán por qué no ha liberado al pueblo de Venezuela por qué permitió que quedara Petro en Colombia por qué está permitiendo lo que pasa en Perú o sea los Estados Unidos no es la solución para nosotros los guatemaltecos gracias por las ayudas que nos dan gracias pueblo o sea al gobierno de Estados Unidos pero si somos guatemaltecos y estamos esperando que nos venga a rescatar ya no le pongan el nombre Estados Unidos cualquier país eso es una pobreza como ciudadanos y como realmente patriotas de este país no esperemos el rescate de Estados Unidos lo están esperando los cubanos desde hace 60 años o sea esa no es la vía la vía es realizar un movimiento cívico que revolucione realmente el sistema de este país y nosotros los guatemaltecos si no la creemos de que lo podemos hacer y cómo lo vamos a hacer como votamos en junio votamos nulo y le ganamos a todos los candidatos creámonos nos tenemos que creer que podemos hacer eso el 25 de junio lo hicimos Oscar Verganza dice nosotros los guatemaltecos de corazón juntos podemos sacar adelante a Guatemala entonces ahí va Fabián Ernesto Junio puso ahí un ratoncito pasando ahí la piscina de pirañas bueno mis amigos y amigas ya les dije un fiasco esa transmisión ese supuesto debate ese foro llegó un Arevalo a recitar poesía no hay respuestas para lo que nosotros queremos realmente es más los de Semía Eduardo Vámaca escríbale mañana a Bernardo Arevalo y a la vicepresidenta quién va a ser su gabinete de gobierno que los presente que no les dé miedo que no les dé vergüenza que nos digan quiénes van a ser los de su gabinete no lo han hecho están actuando exactamente igual que los partidos políticos que supuestamente ellos son opuestos y que son antisistema tienen un candidato que está haciendo exactamente lo mismo que todos los demás partidos políticos aquí Priscila López dice vamos Semía Arevalo presidente wow 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 Montenegro Virgilio dice Arevalo nuestro presidente que bueno vamos a ver si queda y si queda ojalá haga cosas buenas los que estamos por mi canal de Facebook vamos por el voto nulo les mando un abrazo a todos hoy no iba a transmitir pero la verdad que todo lo que les dije ahorita me salió del pecho de ver esa pobreza política de Arevalo el mismo foro con las mismas gentes porque porque si no es un candidato de las juventudes que lo pusieron supuestamente en la primera en la segunda vuelta porque no invitaron a jóvenes al foro porque no exigió el candidato que le pusieran jóvenes a la gente que real o sea que lo que lo puso con su voto ahí donde está no ganó nada con este foro no ganó nada debería de haber destrozado a la candidata Sandra Torres ahí porque no tuvo la valentía de irse a sentar enfrente de él ella perdió también los dos perdieron con esto debería de haber destrozado políticamente a Sandra Torres en la introducción del debate y no lo hizo porque no tiene ganas ya tiene miedo de enfrentársele al sistema tiene miedo tienen un candidato los de semilla tienen un candidato con miedo y eso es lo que no necesitamos los guatemaltecos por eso si le queremos dar vuelta a Guatemala este 20 de agosto próximo tenemos que votar nulo otra vez eso es lo que tenemos que hacer que pasen feliz noche recuérdense mi nombre es Miguel Balcels mi lema toda la vida ha sido démosle la vuelta a Guate sin la UNE y sin semilla votemos nulo para darles una lección a estos políticos de media talla feliz noche y nos vemos en los próximos días gracias por los mensajes de todo tipo ahí vamos aquí apareció uno dice Bruce Lee Juan Alex Sandra Torres presidente ya entró los net centers de Sandra ya entraron a mi Facebook que estén bien y nos vemos en los próximos días feliz noche